Estoy enamorada y mal correspondida Mi vida es un problema, no encuentro solución A veces no me explico ni sé ya cómo vivo Teniendo en mil pedazos mi pobre corazón Hay veces que quisiera mejor volverme loca Y no pensar siquiera quién fui ni lo que soy Estoy enamorada y mal correspondida Si me das el remedio, las gracias yo te doy Música Y no pensar siquiera quién fui ni lo que soy Estoy enamorada y mal correspondida Si me das el remedio, las gracias yo te doy Música 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 Música